¡Un fuerte aplauso para la señora María Silvia Cabrera! ¡Vos quedaste! ¡Vos quedaste! ¡Qué tremendo! ¡Oh, familia! ¿Cómo estás? Encantada de conocerlos a todos. ¡Divina! Estoy feliz, muy, muy contenta. La verdad que nunca pensé, entré acá para mis sobrinos, tenerlos un poco activos y se me fue de las manos. Entramos todos, los tengo todos. Y por culpa de tu yerno, ¿no? Y por culpa de mi yerno, qué sorpresa me dio el otro día. ¿Y cómo fue? Porque te cuento, hablaba contigo y yo decía, no lo nombré a Mario, no lo nombré a Mario. Y me aparece Mario de la iglesia y me muero. Todo redondito. ¿Cómo fue la sorpresa cuando recibiste de que, o sea, te dijo que estabas anotada para Fuego Sagrado? Cuando sí, Martina me llamó y me dijo que estaba, no soy de gritar, no me gusta la violencia. Pero ese día grité, salí al patio, grité, grité. Era tanta la alegría que, bueno, no se me ha borrado la alegría todavía. Ahora, vos gritaste ese día, pero ayer gritó un montón de gente. ¡Ay! Un montón. Y después hiciste un vivo en Instagram que fue impresionante. Impresionante. Seguían llegando, se seguía conectando la gente, mensajes. Yo estaba casi a la una de la mañana el vivo. No, no, fue increíble. Porque nos daba cosas dejarlo y despierto. Claro. Una de las participantes que más activo estuvo en las redes sociales. Sí, 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 bueno, me ayudaban también mi hija, viste, Antonella, me ayudó en eso también. Porque si no, no me hubiera desbordado todo, viste, que la edad de uno es medio lento, ¿no? Pero la ayuda de todos fue, de todos ustedes, de todos fue la ayuda, viste. Ahora, ¿imaginabas todo esto que se vino? ¿Todo este efecto dominó como...? Eh, no, no tanto, no tanto. No tanto, pero sí, sí sabía que iba a ser fuerte mi entrada. Porque de un principio sentí que me iban a llamar. Y yo le dije a ellos, le digo, fíjense que yo cuido a las nenas, yo hago esto, yo lo espero, yo le hago la comida. No voy a estar, le digo. Fíjense antes de ponerle el enter. A mí me gusta eso también, porque vos en algún lado dijiste que sentías que por primer momento estabas haciendo algo por vos. Por vos, sí, por mí. Claro. Y nada más, porque aparte a las mujeres nos pasa a veces mucho eso, ¿no? Que relegamos la vida. Seguro, y te ponen al lugar del otro, y pobre, ¿y qué? Y no te va a quedar si el otro tiene que trabajar y no va a hacer la comida. Así bien, encansado. Así fue mi vida. Y encantada, lo haría mil veces de vuelta, ¿no? Pero este es tu momento. Pero este es mi momento, y lo sentí mío, y lo sentí compartir con toda la gente que quiero. Y darle una sonrisa, porque aquí voy a traer yo la comida. Pero como decías... Ni siquiera me acerco a la comida de los chefs. Claro. Es otro tipo de comida. Pero aprendí mucho, bueno, los tres, maravillosos. Los jueces, enamoradísima de mis jueces. Claro. Vos siempre decías esas grandes comilonas que te gustan, ¿no? Para toda la familia, para el que llega, ¿no? Siempre los fines de semana se prende el fuego. Siempre. La cantidad que cocina esta mujer, además. En todos los desafíos. Bueno, claro, se lo dijeron en el primer momento. Me cuesta, me cuesta achicarme un plato. Cuando en el primer... Cuando gané el cuchillo, que al... Me dijeron, ay, qué rico, este yurrajito. Lo hago, ya sabía, lo que me llevaba. Y dos bandejas, seguro. Dos bandejas que sirvo en casa. La bandeja, nunca emplaté. Lo que me falla, el emplatado. Llego ahí, titi, y no paso. Ah, pero algo aprendiste del emplatado también. Muchísimo, muchísimo. El emplatado en los gustos, en... Mucho aprendí. Todos los días me doy cuenta que pongo cosas de lo que me enseñaron. ¿Cuántas cosas te llevó a hacer este formato que hasta te me enamoraste? Ya estábamos viendo el romance que tenías ahí, pero a dos puntas. Y él estuvo ahí, pero bueno. ¿Y este también? Yo tiré, yo tiré. Tengo chance ahora. Yo ahora quedo solo él. Claro, quedé solo. A ver qué hace solo. Quedé solo. Porque ellos te sacaron el cuchillo. Y ahora estás acá conmigo. Igual tengo el competidor, tengo a Valter, ¿no? Lo tengo a Valter, ¿no? Ah, Valter, Valter le va conmigo. Valter va. Valter va conmigo. Como le dije a mi grupo, le digo a mi grupo, le digo yo, vengo con Valter. Si me quieren, me quieren. Y si no, díganme, nos vamos. Pero bueno, él me acompañó siempre. ¿Cuántos años? ¿De casado? 43. 43. 53. Y 7 de novia. Así saca la cuenta. 50 años. 52 años. Cuando hicimos el programa especial, él me dijo, 50 años. Y me viene a dejar por estos dos. Yo le aproveché y le dije, mirá que no hay dos sin tres. Digo, no te pases así, le hiciste, le hice. Yo dije, ay, este... No, pero esos dos yo ya no los quiero ver, ni siquiera en un take. No, yo... No, pero tenemos que ver los de leer. ¿Eh? No, vamos a ver el resumen. No, no. Sí, vamos a ver el resumen, yo me voy. Sí, vamos a recordar la primera parte. No, 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 no. La primera parte es lo que pasa. Me hace mal verlo. ¿Cómo se hace? No, no, no. No, 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 no. No te vayas, Coco. No te vayas, Coco. No te vayas, Coco. Vamos a ver la primera parte. De fuego sagrado. Como verán, falta uno de nosotros. El desafío de hoy lo trae Fede. Hoy van a cocinar la pesca del día gracias al trabajo de los pescadores de la zona. Deberán cocinar una pieza entera de pejerrey, limpiarlo debidamente y luego cocinarlo de modo libre. Pueden utilizar la receta que ustedes quieran. Lo pueden asar entero o lo pueden filetear. Eso es libre. JJ. Vos ganaste el pin del aplauso al asador en el desafío anterior. Por esa razón, hoy vas a tener tu beneficio. En estas cajas vamos a encontrar diferentes perfiles de cocina asociados a diferentes países. España, con un arroz bomba, ajo y azafrán. Japón, salsa de soja, wasabi y mango. India, leche de coco, curry y jengibre. Perú, cilantro, ajíes picantes y camote. Tailandia, azúcar de caña, lemongrass y salsa de pescado. Italia, grana padano, tomates secos y albahaca fresca. Empezamos con España. Me gusta para Pipo. Cuando JJ me da Japón para cocinar, yo exploto de alegría. Cuando JJ me dice India, dije, está bien, chulo, está bien. Sí, yo quería Perú, sin duda. Qué amigo, resultaste doble J, me mandaste a Tailandia. Gracias, gracias amor. Yo sabía que me iba a tocar Italia. Vos, JJ, cocinás libre, sin perfil de ningún país. Enciendan sus fuegos, ya. Me gustan esos zucchinis, me gustan. Con aceite rico, que los zucchinis son un poco sosos. Cuenta regresiva de diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Un paso atrás. Muy bien, asadores. Espectacular. ¿Por qué supiste que te iba a tocar Italia? ¿Por qué supiste? Porque primero estoy casada con un italiano, Vero, Vero. Y después soy Boloña de apellido y todos mis cabreras españoles y Boloña son de Italia. ¿Estás seguro? Te iba a tocar Italia. Sí, que me iba a fluir, no me fluyó tanto. ¿Están viendo bien, chicas? ¿Es Federico el que está viniendo? ¿Qué? ¿Seno de nuevo? No, no, no. ¿Mar? ¿Huesco? ¿Quién es Coco? ¿Coco? ¿Qué es Coco? ¿Dónde te fuiste, Coco? Se va a ahogar, se va a ahogar. ¡Qué frío! ¡Coco! ¡Ay, se va a caer! Se va a ahogar. El agua, Coco, el agua. ¿Por qué te quiere con Coco? ¿Cómo estás haciendo, Coco? Increíble. Siempre la difícil, hay que remar en la arena, te digo que... Pero Fede me traía el pescado, ¿viste? Fede me traía el pescado, a ver qué me trae Coco. Coco, ¿qué querés traerle? Le voy a traer lo que me dé el mar, para que... ¡Pará! ¡Ay, se va a darlo! Se tiró al mar, se tiró al mar, Coco. ¿Qué haces? Coco. ¿Qué va a hacer Federico? Mirá, y el pelo le queda igual. ¿Qué trajiste? ¡Pata de jamón! ¡Jamón! Una pata de jamón. Pero en el mar. Esto no, esto no va. No. Ay, Coco, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa en la orilla y qué profundo está? Ay, no, fuego, no, fuego, no. No apagues el fuego nunca, Coco. ¿No? No. Ah, el fuego sagrado, tenés razón. El fuego sagrado, esto no va. No. Esto no va. Ay, Coco. A ver, ya, hay una tabla. Eso es para blanca nieve. Ay, flores. Ay, flores. Dale el mar, flores, mirá. Mirá. Con ganas. Ay, balamón. Bananas. Una lata de... Mirá la sardina, dijeron. Oye, van las latas de sardina. ¿Pac? Y se enlataron todo. ¿Por qué me fue mal con la sardina? Espérame, te fue mal con la sardina. Qué productivo. ¿Sabés qué? En ese mar, ¿no? Qué bueno. Ya quedé agitado de dos remadas. Escuchame. El Fede y el Aldo. Ay, mi amor. A la Lucía vamos a dejarla aparte porque es muy crack. Pero esos dos te sacaron el cuchillo. Yo te voy a regalar esto. Ay, ven, tenés razón. Quiero conquistarte. Quiero conquistar. ¿Qué más tengo? A ver. Ah, qué desafío difícil de hacer. Qué desafío, como me fui tan difícil. Difícil, difícil. Difícil. Difícil fue hacer la empanada. ¿No? Fue tremendo, pero aparte fue por nada. Tremendo por nada. Pará un poquito. Ay, ya pronta. ¡Está muy yo! Ay, ya pronta. Son mis empanadas. Me las dio el mar. ¡Sale seco! El pelo no se le baja. Es increíble. El pelo me queda como las... Lo que es esa gomina. El nado sincronizado, ¿no? Viste que el pelo no se... Tremendo. Porfa, ¿esto es real? No, pero ¿está para regalársela a María Silvia o no para comértela? No, yo no para acá. No, yo no como más empanadas. No come más. ¿Cuá? Sabroso, está muy bien el punto de la papa, de cocción. El chupín y el pescado está bien trabajado. Alejandro, por favor. El pescado me parece que está más cocido de un lado que del otro. La parte se te pegó al sacarlo. El relleno está buenísimo. JJ, adelante con tu plato. Yo no sé ustedes, pero yo seguiría comiendo. Todo es una composición hermosa. Esto es un ejemplo de que con muy poco uno puede hacer un plato muy bien trabajado. Realmente, te felicito, corazón. María Silvia, por favor. Los ingredientes que te habían tocado hubiesen sido una rica guarnición. Y capaz que el brócoli acompañaba. André. La ensalada me parece deliciosa. Es una muy buena combinación de ensalada verde con cosas frescas que van muy bien con el pescado. Manuel, adelante, por favor. El punto del pescado está muy bien logrado. Eso es importante. Jessica, por favor. El pescado cuando se dobla es porque la piel no la marcaste. Y eso te da la pauta de que no lo trabajaste bien. Andrea, Jessica y Pipo, por favor. Un paso hacia adelante. El asador que sigue en fuego sagrado es... Pipo. Pipo. Y ustedes dos. Una, lamentablemente no cumplió con nuestras expectativas. Y va a ir a la zona de eliminación. La asadora que tiene una segunda oportunidad en la zona de eliminación es... Jessica. Y la persona que se va a salvar es... Manuel. Bien, Manu. En esta prueba de eliminación van a tener que hacer tres empanadas fritas perfectas. Disponen de 30 minutos. Enciendan su fuego ya. Vamos a ver si me da el tiempo. Esta para usted. Se está bien doradita, por favor. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Todos atrás. Sí, sí. Está rica. Está húmeda. La aceituna le aporta ese amargor interesante como que quiebra con lo demás. Particularmente me gusta. Para haber hecho Repulgue por primera vez parece que lo hubiese hecho todavía. Alejandro, la empanada está rica, está correcta. Tiene personalidad. Los componentes están bien. El jugo también está bien. La persona que continúa en Fuego Sagrado es... Alejandro. Bien, dale. Bien, bien, bien. Gracias, curado. Ay, mi amor, la Jessica. Pobre, casi se me muere. Es que es un momento más de una mezcla de emociones porque por un lado uno quiere salvarse pero también se ha hecho tanta amistad entre ustedes. Sí, sí, todos estamos, sí. Y a pesar de que nos conocimos en el otro programa. Claro. Pero fue increíble la unión entre el último grupo que se formó también. Claro. Sí, 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 la verdad. ¿Y ahí qué pensaste cuando quedaste sola con ella? Con ella que me iba, ya sabía. Sí, ya sabía. Sí, varias veces lo dijiste. Incluso en el final. Sí, porque el día fue tan maravilloso, tanto sol, tan divino todo. Todo, todo, todo se había ido al mar. Yo qué sé. Fue, sentí como, sentí lo que sentí cuando entré, lo sentí cuando me fui. Claro. Digo, tengo que dar esto y ahora me tengo que ir. Ahora, una de las cosas que vimos y que rescatamos y que siempre lo dijimos fue que, más allá de la competencia, siempre primó el cariño, el respeto y la buena competencia. Porque hasta vos tuviste en algún momento la opción de salvarte a vos y salvaste a alguien del equipo. A soledad. Y te fuiste a zona de eliminación. Sí, sí, tenía que ser así. Pero pasó contigo, pero pasó con el resto también. Con todos, sí, no hubo. Que no sé si pasa en otra parte del mundo. No, no sé, no hubo, hubo una pequeña competencia nada más, normal, porque si llevamos competidos. Claro. No, luego, pero compañerismo desde un principio, desde un primer momento. Bueno, pasó ayer mismo cuando tuvo que repartir los ingredientes. Me parece que fue pensado a quien le favoreciera más. Sí, nunca lo hubiera hecho de otra manera él. Claro. Bueno, nunca lo hubiera hecho de otra manera. Bueno, tremenda despedida, además. ¡Wow! Todos emocionados. Todos emocionados y estaban todos los que yo quería, todos los cabreras, porque teníamos cinco cabreras dentro del grupo de... Pero lo que generaste todo. Y a todos, sí. Yo qué sé, uno lo hizo con tanto cariño y bueno, para la gente que se merece todo en estos momentos, que era en plena pandemia y yo estaba en casa cuidadita para no contagiar a nadie, los míos, para cuidar a mis nietas. Y de repente me tiró al agua con, viste, yo era la que no quería que se me acercaran. Y me tiré al agua en plena pandemia y bueno, gracias a Dios salió todo bien y Dios nos ayudó y todos nos ayudaron porque ningún contagiado, ningún... Bueno, se tuvo mucho cuidado, mucho protocolo. No, totalmente cuidado. Pero claro, había mucha gente trabajando poniéndole un poco. No, no, por eso digo que, viste, mucho cuidado y salió todo bien, pienso yo. Bueno, salió todo bien. Hasta este momento que estamos tristes, no queremos que se vayan a nadie, queremos que todos ganen, pero tiene que ganar uno. Vamos a verlo. Vamos, sí. Pasadoras, la persona que abandona hoy Fuego Sagrado es... María Silvia. Estoy tan feliz, tan feliz, que nadie se imagina de verlos a ustedes y que ustedes me ayudaran tanto a pasar este momento tan lindo. Dije, no iba a llorar porque sabía que yo me iba hoy. Pero no tengo palabras. El día de hoy fue mi mejor salida, mi mejor regalo. Mis amigos son todos amigos. No quiero llorar porque estoy muy feliz, muy, pero se me explota el corazón, como dice el reclamo. Y es verdad, gracias a toda esta gente que me cuidó tanto por ser la abuela de todos. Me cuidaron tanto ustedes que me mimaron. Por favor, mi maestro, mi dicaprio. Hoy lo sentí que bajaba para mí. Y bueno, hoy luchí una diosa. Yo solo les agradezco que me hayan permitido vivir esto. Para mí es muy importante, para mi vida, para mi familia, para mis sucesores. Todo, la verdad que sí. Gracias mil, gracias mil. Gracias a vos por traer tu presencia a Fuego Sagrado. Yo te juro que hace mucho tiempo que no conocía a una persona tan divertida, tan auténtica, tan todo. Te juro, tus ocurrencias me parece que nos llenaron de alegría a todos. Y decirte que la verdad que vos estés acá fue para mí una tremenda alegría. Y además, descubrir una persona como vos, la verdad que me emociona muchísimo. Estoy feliz que estés feliz. Porque para nosotros es duro este momento. No, no, tiene que ser duro. Pero me hace muy feliz y creo que a los tres que vos estés contentos. Y yo les prometo, yo les prometo hoy, después que se pase todo esto que estamos viviendo tan feo, yo los voy a buscar y el abrazo se los voy a dar. Los voy a buscar. Y se los voy a dar. Diosa, tengo la garganta cortada acá porque me gustaría abrazarte como nadie. Darte unos besos así enormes acá, ¿viste? Yo los voy a buscar, no me ofrezca mucho porque yo los busco. A mí lo que me pasa es que yo sentí que vos me abriste la puerta de tu casa, ¿viste? Sí, y esto, no podía dar más. Te sumaste a nuestro juego, te sumaste al juego de estos dos cocineros que... El coleobrón terminó así. Como decía mi abuela, te arrastramos el ala, ¿entendés? Ese juego lindo, divertido, te sumaste. Me encantó conocerte, eso. Cocinás delicioso, cocinás delicioso. Pero tengo que ayornarme. Seguí cocinando para tu familia como hasta ahora. No tenés que hacer nada, tenés que seguir siendo feliz. Nada más. Sí, 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 lo soy y ustedes me complementaron la vida. Hoy, el atardecer que hubo atrás tuyo fue maravilloso. Fue maravilloso. Brilló contigo. Sí, sí, sí. Yo lo pinté toda mi vida, ahí, Cecil, así, de colores. Sos esa mujer que está detrás de la parrilla. Ya estoy emocionado. Pero estás detrás de la parrilla con toda tu familia y me parece... Y es así, los domingos disfrutamos. Y creo que te quedás con... Hasta que no se va el último, vos no te movés y siempre estás esperando a todos con ese corazón enorme. Y fue lo que dijo el chato. Realmente nos abriste la puerta a tu casa y yo te agradezco mucho que hayas venido. Y agradezco a la vida haberte conocido. Ay, muchas gracias. Igualmente, lo llevo en mi corazón. A los tres iguales. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que los voy a buscar. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Los voy a buscar y el abrazo se los voy a dar. Los voy a buscar. Los voy a buscar porque lo siento todos los días. Le digo, un día le voy a dar sorpresas a Federico. Le digo, un día voy a cocinar con cauteluyo con los celestes. Y todos los días tengo eso, ¿viste? Con Lucía, con Lucía también voy a estar ahí. ¡Ay, qué lindo! Así que... ¿Y qué dijo tu nieta? Mi nieta, bueno, ya no sabían. Una se me durmió. Y la mayor estaba tan angustiada porque veía que algo iba a pasar, que algo iba a pasar, que bueno, se largó a llorar cuando me dejaba. La tuve agarrada, la agarrar, porque no me quería soltar. Y la soltaba y me agarraba así para que la abrazar. Bueno, tal es así que estuviste todo el vivo de Instagram. Con ella agarrada, sí. Sí, sí, sí. Ahora, cuánta emoción por todos lados, ¿no? Porque los jurados sumamente emocionados. Jessica, que no podía más. Jessica, que era un pilloncito. Alejandro, que estaba ahí. Sí, sí, sí. Todos, todos. Fue impresionante la emoción. Con decirte... Era eso y todos los días me provocaba eso. Que no fui nunca nerviosa, no estuve nunca nerviosa. Pero de mañana cuando me levantaba, me temblaba todo el cuerpo, ¿viste? Era como pasada energía, ¿viste? Y era como energía que yo recibía. Buena, porque no dejé de dormir, no dejé de descansar, no dejé... Pero era impresionante todo lo que me provocaba estar ahí. Y esa palabra que me parece que es trascender un programa de televisión, ¿no? Como a nivel humano y generar eso en los demás. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque estás como... No en deuda nunca estaré porque di todo para la gente. Pero tanta gente... Porque son emociones lindas, ¿viste? No son... Y estamos viviendo en un momento, en ese momento, muy feo. Muy feo. Y después el apoyo que viene de todos lados. Porque desde el principio Gonzalo Moratorio también te escribió un día. ¿Cuál es la relación de Gonzalo Moratorio? El padrino de mi nieta, Gonzalo. Ah, mirá. Mi nieta tiene dos padrinos que los abuelan. Ahí vemos el tuit que te escribió. Esto fue cuando comenzó el programa, ¿no? Mi amor, querido. Yo lo quiero mucho. Ya, él dice... Y para irme a dormir contentos los dejo con la abuela de mi ahijada, que en este contexto es tan jodido que vivimos, no para de hacernos muy felices porque la está rompiendo en Fuego Sagrado 12. Gracias, Silvia Cabrera, peluquera retirada de los cerrillos. Mi amor. Claro. Ay, Gonzalo, los dos padrinos de mis nietas los adoro. Viste a Gonzalo y a Nacho y Gonzalo me mima mucho también. ¿Cuánto hace que no hablás con Gonzalo? Uy, de la última vez que estuve, no... Sí, de la última vez que estuve en casa. Hola, Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Gonzalo? Me muero. Ay, padrino, padrino. Acá lo tenés, mirá. Acá lo tenés, acá, María. Atrás. Acá, hola, amor. ¿Cómo estás, Silvia? Este personaje que me diga todas esas cosas lindas, con todo lo que ha hecho por nosotros, por Dios. Ay, como te... No sabes lo que te valoro, lo valoro, como te digo. Todos los días te tengo en mi mente, todos los días. Solo pedirte gracias. Gracias, Mil. No, dejate. Dejate de gracias. Gracias te tenemos que dar a vos. La verdad que estoy mirando y me emociono. Porque creo que gracias a lo que fue Fuego Sagrado, muchísima gente tuvo que conocer esa persona, ¿no? Un pedazo de ser humano que sos, los códigos que tenés en tu familia, es un lugar que... Les pido disculpas que hay obreros trabajando en la calle, no sé si hay ruido de obra. No, no sé si... No, se escucha bien, se escucha bien. No, se escucha bien. Ver lo que es la abuela de mi alijada, yo no puedo estar más agradecido. Y creo que ayer nos emocionamos todos y nos dolió muchísimo a todos. Muchísimo. Qué lindo, Gonza. Bueno, muchas gracias, pero como te digo, viniendo de vos... Otro abrazo prometido. Para él, mil abrazos. Él sabe lo que lo quiero y... Cuando nos deje él abrazar, nos abrazamos. Nos abrazamos. Nos abrimos, es lo que te abrazamos. De una fecha, de una fecha sí organizamos la agenda, cuándo vamos para lo de Cía, cuándo vamos lo de Fede, lo de Alta. Ahora, vos me acompañás, Gonza, él siempre me acompaña. Le contá que tenés calado qué es lo favorito de Gonzalo a la hora de sentarse a comer. ¿Cómo? Qué es lo favorito que le gusta. ¿Qué te gusta, Gonzalo, qué te haga la próxima vez que vayas a casa? Y la tradición cuando uno va a los cerrillos, los domingos al mediodía, es que la comida no para. Es un non-stop, es impresionante. Sigue saliendo bueno de todo, las achuras, los chinchulines que hace. Es impresionante. Y después siempre acompañado con buena, buena, buena carne y ensaladas por todos lados. Y cuando terminás de comer y pensás que viene el postre, bueno, hay un tema ahí medio tano. No, no, pero hay veces que me acuerdo de un cumpleaños que terminamos de comer y después salió una fuente de tallarines. Y yo me miraba y decía, pero, ah, no, acá somos tano y ahora viene la pasta. Y hacía dos horas estábamos comiendo palillos. La pasta, el asado, primero y la pasta, después. Y no hay cosas que más... Y hay que renegarle al Walter. Andá a decirle que no al Walter. Al Walter se lleva muy bien con Walter también. Y juntarse en la mesa. Y la mesa es todo. Y por eso me encanta tanto cocinar, porque es verdad que sentarse en la mesa, una sobremesa. O sea, entonces son muy largas las sobremesas en casa. Nunca nos decimos muchas cosas, pero son largas, siempre hay temas para charlar. Y lo que sobra es mesa, así que seguimos recibiendo gente, ¿no? Eh, sí, 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 yo sabés que encantada, Gonzalo. Qué emoción que verte. Es, no, es para mí una alegría enorme poder robar un minutito de este programa para decirte todo lo que te quiero, todo lo que te admiro, todo lo orgulloso que estoy. Y que creo que estamos muchísimos de la huella que dejaste que va a ser imborrable. Claramente espero que el programa no pierda mucho rating, porque hay muchísimas personas que estaban ahí detrás tuyo. Y puedo dar el testimonio honesto y fidedigno de que si hay una persona y hay una familia, que para mí es el ejemplo de lo que son los códigos de la familia, lo que es la sencillez. Yo hay veces ando, como todo el mundo en la vida, ando estresado y tengo este problema y hay veces que me acuerdo. Pero es ir a los cerrillos, es ver lo que es ser feliz siendo sencillo, simple y teniendo lo más importante que es el amor de la familia. Y eso es lo que es tu familia. Y eso es Marito Custodio también. ¡Qué lindo! Gracias. Gracias, Gonzalo. Y sabés que tenés todas mis fuerzas para cuando precise. Claro que sí. Muchísimas gracias. Te lo digo porque es especial él. Él nos da mucho, nos da mucho. Entonces, tenemos que dar fuerza, Gonzá. Abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo grande, Gonzalo Moratorio. Gracias, Gonzá. Abrazo. Me van a matar, Gonzá. Me van a matar. Bueno, no tenemos más sorpresas, pero sí queremos agradecerte, felicitarte por haberte, como dijiste hoy, por haberte animado en este momento tan difícil. Sí, sí, sí. Haber salido de tu burbuja, haber comprometido un montón de cosas por este programa y que de alguna forma y con este cariño de toda la gente, no solamente el que te conoce, sino el que no te conoce, también se te retribuyó. Sí, sin duda. Así que felices por eso. Y felicidades porque sos parte de la historia de los cerrillos, que ayer cumplió 125 años. Sí, yo y se desparramó el presidente del intendente. El presidente de la República, Orsi, todos se fueron a saludar. No, 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 fue maravilloso el abrazo del intendente. Sí. El presidente me agarró las dos manos así y yo lo único que decía, soy de fuego sagrado, soy de fuego sagrado. El alcalde, miralo, miralo. Muy maravilloso. Qué maravilloso. Me agarró el presidente de las dos manos y el alcalde, el alcalde también, el alcalde me apoya por el municipio de Cerrillo. Y el intendente se ve que me viene el programa porque me agarró y yo con tanto cariño. Que siga siendo tu momento, María Silvia. Bueno, como al principio, despedimos de pie. Vos quedate sentada. Vos quedate sentada. Feliz día de María Silvia, muchas gracias. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya venimos. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor.